LUDO Hola, ¿qué tal? Una semana más en el videoblog. Diego, hay un elemento extraño hoy aquí. Es cierto, pero se han escuchado mis peticiones. Se han escuchado tus peticiones. De hace un par de semanas, lo cual me agrada. Tenemos aquí a un elemento extraño que se llama Ludo. Ludo es uno de los personajes más carismáticos de nuestras clases. Ludo es uno de los personajes más carismáticos y nos va a ayudar a explicar un poco cuál es el contenido de las clases de esta semana. Sí, por supuesto. Va a ser nuestra primera víctima en el videoblog. Necesitamos hablar alto porque tenemos la cámara un poco lejos, ¿de acuerdo? Así que con fuerza, ¿de acuerdo? Sí. Sabéis que en el seminario 1, por fin, vamos a hablar de empleabilidad porque hemos estado prometiendo que íbamos a hablar del año fuera durante varias semanas. Sí. Y parecía que no iba a llegar, pero por fin vamos a hacerlo hablando de currículums, ¿verdad? Eso es. Sí, sí. Tú, Ludo, has escrito alguna vez un currículum en español? Sí. He escrito pocos currículums en español porque yo estaba trabajando en Barcelona y en Valencia también como instructor, como profesor de inglés. Entonces, sí, también en Ecuador como instructor de baile. Tuve que explicarme mis competencias y hacer la explicación de mi vida un poco extraña para cantar y todo así. Y eso, la persona, lo que busca es un poco diferente que en Inglaterra. Hay que cambiar un poco la forma en la que se expresa a una persona española para... Hay que mostrar más la motivación y el entusiasmo por lo que estás haciendo. Entonces, entiendo, claro, no tengo ningún entusiasmo, pues, pero... Pero tienes que disimularlo. Pues esto aquí, entonces. Exacto. Sí. Pero... Y espero también por el año fuera voy a reescribir algo para trabajar, espero, en Madrid, pero lo vamos a ver. Ok, bueno. Esta clase será particularmente útil para todas esas personas que quieren reescribir su currículum, ¿no? Totalmente. Sí, escucha. Exacto. Todos prestando atención. Bueno, además, en la clase virtual, que todos tenéis que completar antes de venir a clase, es... En fin, es... Tenemos que completar la clase virtual como una... Como si fuera parte de una... De nuestra religión, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo de manera religiosa, la clase virtual. Entonces, vais a conocer también un poco cómo estructurar los currículums. Una cosa. Sí. Sabes que esta próxima semana pasa algo con el proyecto año fuera, ¿no? Empiezan las reuniones, ya. Empiezan las reuniones, sí. Empiezan las reuniones, movimiento, ahí ya empieza lo bueno. Empiezan los proyectos a tomar forma. Recordad que tenéis que reuniros con los profesores, concertad cita si no lo habéis hecho. Yo les he abrazado mucho a los estudiantes con esto en clase. Me parece bien. No sé si ahora repetirlo en el videoblog ya es un poco demasiado. Pero bueno, así como es gratis, pues os lo volvemos a repetir. Así que, por favor, reunidos con nosotros, concertad la cita si no lo habéis hecho. Y a darle el último empujón ya a los proyectos, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con acosar a los estudiantes hasta puntos, ¿sabes? Hasta que ya finalmente hagan lo que quieras. Digitalmente, personalmente. Verdad. Sí, sí. Sin límites. En el siglo XXI. ¿Cómo se llama la página web de tu grupo? La página web creo que se llama Viajar es Vivir. Es algo que explica mucho los últimos años de mi vida viajando. Tuve que tener un año sabático porque cuando quito de mi colegio tuve solamente 17 años. No estaba preparado, no estaba listo para la vida universitaria, tal vez. Tuve que trabajar en Francia y en español también y hacer los idiomas en la universidad. No hay ninguna razón por no viajar, por no bucear más en las culturas de otro país. Me da mucha frustración a las personas que a ellos no les apetece tomar un año fuera. A ellos no les gusta que se van a salir y a conocer a otras personas, pero me da mucha... No puedo esperar entonces para viajar otra vez y tener la autonomía que busco normalmente. Muy bien. ¿Tú tuviste un año fuera? ¿Cuando era universitario? Sí. Pero no me hagas forzar mi memoria ahora. Sí. ¿Puedes un poco volver atrás al siglo XIX? Pues, ¿sabes qué? No. Yo era uno de esos estudiantes dinosaurios. Bueno, esos dinosaurios, ¿no? Pero en aquella época a mí no me apetecía hacer el año fuera. Y aunque yo era estudiante de lenguas también, tengo que confesarlo. Y bueno, mi año fuera, mi año en el extranjero fue, digamos, mi primer año de trabajo en Irlanda, digamos. Aunque eso, entraste de lleno en toda la dificultad. Tuve mi año fuera, pero en otro momento de mi vida. Si queréis seguir un ejemplo, entonces no sigáis. No sigáis mi ejemplo, ¿no? No, no. Seguid este ejemplo mejor. Mejor en la derecha. Síguese, por favor. En la derecha. Ok. Bueno. En el seminario 2 vamos a insistir con la empleabilidad. Porque vamos a tratar el tema de las entrevistas por Skype. Y esto lo hacemos porque muchos de vosotros vais a realizar entrevistas por Skype para encontrar trabajo en vuestro año fuera. Ya que como estáis aquí estudiando, no podéis ir al país para hacer la entrevista. ¿Alguna vez has hecho una entrevista por Skype? He hecho dos, yo creo. En el seminario 2 fue, uno fue increíble, el otro fue... Un desastre total. Sí, sí, un desastre total porque en la segunda mi hermano entró en mi dormitorio al mismo tiempo diciendo alguna cosa un poco que... No, no me ayudaban. No me ayudaban. No me ayudaban. Pero estaba vestido tu hermano cuando entró. Sí, sí, sí. Me estaba vestido pero diciendo unas tonterías tal vez. Es como el video este que se hizo viral, ¿recordáis? De un político que estaba dando la entrevista y aparecieron sus hijos. Perdóname, perdóname, eso es lo que entra así pero... Un poco así pero menos importante pero desgraciadamente no gané el empleo. Pero el otro fue súper bien. Es una forma increíble de comunicar con alguien otra en otra parte del mundo porque mi padre mandó una letra a Uganda para trabajar allí. No solamente... Ah, por eso estabais hablando de Uganda hoy en la clase oral. Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Estaba escuchando Uganda. Ah, a mí me encanta el país también pero sí. Pero ahora se puede conectar absolutamente con alguien que no ha visto cara a cara entonces. Y es increíble por el mundo de empleabilidad porque yo me gustaría tener un empleo en el futuro en Francia, en España pero probablemente en Sudamérica porque a mí me encantó. Pero... Más que España. Más que España. Depende. ¿Qué parte de España? Buena pregunta, buena pregunta. Ah, pero ¿España o Cataluña? Vamos a ver. Uh, queremos entrar en este camino. Queremos entrar en este camino. Exacto. Vamos a estar aquí por una honra y demoración. Bueno, hablando del seminario 2, el texto que vamos a aprender es la columna de opinión. Esta semana hemos aprendido el texto informativo, el artículo informativo con subjetividad, pero la próxima semana aprenderemos en el texto. El artículo que es totalmente opinión, ¿no? La columna de opinión. Bueno. ¿Y en las clases orales, Diego? Las clases orales es la semana en la que empiezan a llegar los teaching assistants, ¿no? Así que bueno, tendremos ahí esa ayuda extra, bueno, ayuda, ¿no? O en realidad un elemento más interesante, ¿no? Que aporta otra perspectiva a las clases. ¿Qué más? Tengo que mirar. 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 Tengo que mirar todos los estudiantes internacionales que han decidido ayudarnos a los profesores, particularmente a Diego, que tiene problemas... Uh... El choque cultural, ¿tú lo has experimentado alguna vez en uno de estos viajes, de estas estancias tuyas, no? Sí, fue increíble lo que hice en Ecuador, en la Isla Galápagos, durante mi año sabático. Quiero compartir esas experiencias con, como mis amigos saben, casi todo el mundo. No puedo dejar de hablar de mis experiencias porque sí, se puede cambiarse como una persona. ¿Pero tuviste alguna experiencia concreta de un choque intercultural, de un momento de falta de entendimiento, de utilizar la palabra inadecuada, un texto mal interpretado? Sí, cuando tuve 15 años yo estaba en Valencia y yo pregunté a un hombre donde estaba el autobús para ayudarme a mi apartamento. Entonces, y me llevó a toda la otra parte de la ciudad y tuve que andar por dos horas, dos de la mañana en Valencia. Fue un poco, estuve un poco, tuve mucho miedo. Entonces, cuando se tenía 15 años, pero sí, 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 una palabra para cambiar. ¿Con 15 años? Sí, con 15 años. Fue, fue la experiencia que me dio el deseo de continuar con las lenguas comparada con las otras. Y continuar vivo también. Con los idiomas. Y continuar vivo. Bueno, y una cosa más, el primer formativo de comprensión lectora termina este martes. O sea que el martes es el último día que tenéis para completar el formativo de comprensión lectora. Sí. ¿Verdad? Es muy divertido hacerlo porque es un quiz, es como un pasatiempo. Sí. ¿Verdad? Súper fácil. Súper fácil, súper rápido y súper todo. Bueno, ¿qué? ¿El fin de semana qué? ¿Qué vais a hacer? Poquita cosa, no sé. Tú no haces mucho, lo si eres nueva, porro de costo. Yo vegeto, me meto en la cama y no salgo. No, bueno, hay un fin de semana un poco más tranquilo a podermos aprovechar un poco más este. Hay un partido de fútbol mañana, interesante. ¿Quién juega? El Bristol y el Leeds. Está muy fuerte el Leeds del Bristol este año, así que... Estoy impresionado por el Bristol. Era un fan del Bristol. Era un fan del Bristol. ¿Pristol Football Club o Sociedad Deportiva? Bueno, ¿y tú qué? Pues yo no sé. A mí que me lleve el viento, ¿sabes? Yo igual, muchos dicen, es que no tienes mucho plan, siempre dices que no haces nada. Pero tú nunca cuentas nada de tus planes, tampoco. Yo también hago más o menos lo mismo, ¿no? Yo llego a casa... Ah, mira, ¿has venido del City también? Sí, 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 es uno de mis planes. Y otro de mis planes es, no sé, ir a tomar algo por ahí. Sí, yo creo que es hora para mí, ¿no? Semana 5 ya. Hay que descansar. Va siendo hora de tomar algo. Hoy ha sido un día de locos. Hoy ha sido un día extremo, extremo. ¿Y tú qué vas a hacer, Nara? Yo no voy a querer descansarme en este fin de semana porque tengo una obra de teatro que voy a hacer sábado a las 7, si lo puedes venir. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? Ya lo sé, pero es difícil en español, pero se llama... El sueño que duerme en el verano. El sueño de una... El sueño de una noche de verano. Un sueño de una noche de verano. Voy a... Espero que otros ustedes puedan comprender el título de William Shakespeare. William Shakespeare. Guillermo Shakespeare. Guillermo Shakespeare, pues. Y el domingo también voy a estar en Firehouse y voy a cantar con mi grupo de acapella, Semitones, si no lo conocen. Vienen si quieren porque es libre. Nuestro primero concierto del año con nuestros nuevos miembros del grupo. Es gratis. Sí, sí, es gratis. Unos de los tiempos cuando va a ser gratis. Sí. Los Semi Chons. Sí, está mucho reciclado. Claro, claro. Los Semi Chons están muy cotizados. Sí. Pues espero que voy a ver a ustedes allí, sí. Bueno, pues ya está. Con esto y un bizcocho nos vemos en otro momento. Nos vamos todos a descansar. Muchas gracias, Lula. Sí. Gracias a usted también. Al final, Juan, no has contado nada de tu fin de semana. Que no, que he dicho que me voy a tomar algo. Que he dicho que me voy a tomar algo el fin de semana. No sé dónde, ni cuándo, ni con quién. Algo haré, algo haré. Saldré de casa, me dejaré ver. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.